A toda la prensa, aquí presente, al público, a los ciudadanos, al alcalde electo, Junio Peralta, a los concejales, también a las gracias y a las gracias. En esta participación quiero destacar, primero avisarle a ustedes que vamos a participar de una sesión, la última, de esta gestión, que será continuamente terminada la rueda de prensa. La presidenta, ya que le intento, convocó a una sesión y estamos aquí la mayoría de los reunidores para sesionar hoy. Así que los que quieran participar y quedarse están invitados. Segundo avisarle, que ciertamente se va a romper la costumbre de que se hacía separada la sesión de la elección del bufé directivo de la gestión de Comodía. En esta ocasión nosotros vamos a celebrar una sesión única en donde se va a hacer todo conjunto. El día 16 de agosto se dividen en dos partes. Las autoridades electas se sientan detrás de ese protocolo, lo actual en el arte. Luego ello pasa, luego de la rendición de memoria de la presidenta saliente, y luego de tener discurso el alcalde saliente, pasa la presidenta actual a dar su discurso y su restricción de memoria y inmediatamente se pasa a la presentación del bufé directivo nuevo y del alcalde. Y ese día se va a venir un nuevo presidente de la sala capitular. La regla de oro que esperaba hasta el 2013 en el municipio de Nago, en toda la geografía nacional, eso se rompió en agua por un acuerdo y una resolución. Y ahora mismo, fruto de eso, a nivel nacional se acordó que no existe regla de oro. Porque se tendría que donde se les diga el presidente, debía ser de la que era el alcalde, del mismo partido de la alcalde, pero siendo los regidores quienes eligen entre ellos a sus representantes, eso se acordó ya a la mayoría del país, que son los regidores quienes eligen. Y a mí me parece que hay una armonía entre los regidores entrantes para venir a sus presidentes y que no va a haber ningún problema en la escogencia de ese bufére directivo. Nosotros le damos también un mensaje de armonía a toda la población que aquí no va a haber ningún disturbio. Tenemos la fe en cuenta de nuevo alcalde y los regidores que van a hacer un buen trabajo. Pero tengo que defender nuestra gestión. Y aquí se ha mencionado que si fue malo o no se fue malo. Creo que la gestión del año 2016 de los concejales salientes ha sido una de las mejores de la historia del municipio de Nargo. No solo por las resoluciones emitidas y no por los reglamentos. Desde aquí queda por aprobar uno o más de 12 reglamentos del Ayuntamiento Municipal. Porque hay que ordenar lo que es la administración municipal y organizar los pies también hasta el uso del combustible que amerita un reglamento especial. Así que muchísimas gracias.